Solo por ti tiene que salir, mi corazón ya brilla, brilla Deja de ir Deja de ir Deja de ir Deja de ir No me fingí, va y me gusta decir Yo te haré sonreír y tu día yo iluminaré Porque en realidad, ¿qué tal? Dice feliz estás, pues alentar a todos y si es un más rara Pues me gustas de vivir, eso sí Mi corazón se llena con el sol, eso es Pues ahora dice yo que quiero vivir De la ciudad que hay aquí Hay días que son muy solitarios Y triste te sientes, pero fingí va a estar a tu lado y eso te ayudará Pero algo reír me hace que hace mal vida feliz Y con mis amigas estoy y les veo reír Realmente soy feliz, hoy me hacen sonreír Sonríe, 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 eso me hace muy feliz Pues me gustas de vivir, serí, 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 serí Mi corazón ya brilla, brilla, serí, 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 serí Mi corazón ya brilla, brilla, serí, 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 serí Gracias por ver el video.